uno FM, la supremacación más radio. Este programa es irreal y grosero, las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un día de locos. Gracias. 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 la cortina de ¿ energy. ¿Por qué? Cortina de uno. Porquez cortina de uno. Cortina de uno. O sea, mi nombre vende más que el de Maira Salazar, creo yo. ¿Crees que Maira te traicionó al decblock de libreta? ¿Tú sabías de eso? Sí. ¿Por qué, la recad life? Lo hablamos ahora, ¿sí? Dale. Sí. cuesta algo. A taita Dios, abogado, esa pregunta. Cucuma y procura. ¿Qué le hicimos? Sí. Para tantas cosas. Parano, licुada, o sea, ¿qué le hicimos? A taita Dios. Bueno, ya con el pasar de los días se ventilará más cosas A ver, seguramente salen cosas innegables ¿Y alguien le puede decir a esta señora que no es la novela? Que no es el reality, que ya se acabó, que es la vida real Que no es Hollywood, escarcha Licenciada González, que el país está jugando su futuro En estos casos tan terribles Y que la señora se tiene todavía la cara para reírse No sé de qué está Ella piensa que todavía es un caso de farándula Yo no voy a seguir opinando al respecto Porque no, licenciada González, realmente no, ya no Sí, mejor vamos con más noticias, escarcha 18 con 7, continuamos Les contamos Juan Andrés que en el cantón el triunfo La Troncal Un guardia de seguridad, pues terminó muerto Y cuatro policías heridos Después de que una banda de delincuentes Intentaran robar un camión cargado de cacao, escarcha Literalmente le tratan como el nuevo Oroa Y pues intentaron robar este camión Y lamentablemente pues falleció Un guardia de seguridad privada Ayer ha transportado pues este producto Cacao, Juan Andrés en este camión Recordemos que la tonelada de cacao Está abogado a la tonelada por los 10 mil dólares Sí, en 10 mil dólares Es una cosa de locos, en verdad es para sorprenderse 10 dólares del kilo es carísimo Claro Es carísimo 18 con 7 minutos Posteriormente a que estos asquerosos acabaron con la vía del guardia La policía los detuvo, están detenidos Estos infelices, asquerosos delincuentes Ojalá algún juez pues no diga No hay evidencia pues ¿Cómo lo va a atender? Yo me apego a derecho No hay evidencia Yo me apego a derecho Me apego a la constitución 18 con 8 abogado Continuamos Así tenemos acá unas fotografías Que nos Y un texto que nos envía el amigo Dice Buenas tardes Hago un llamado de atención al conductor De una motocicleta De platas De placas J E 41 30 Que el día de hoy A las 7 y media de la mañana Me chocó en la avenida Primero de mayo Y avenida Loja Destruyendo totalmente el retrovisor izquierdo De mi vehículo Que de la manera más comedida Se comunique Uhhh Conmigo dice Se haga cargo de los daños Muchas gracias Mi número de celular 098 930 2120 Amigo No, no Una linda Ranger Parecía Si, no, no Espere No espere Que no pasará No pasará Y hace ese momento No se hizo cargo Si Bueno, si tiene las placas Pero necesita pruebas También Y es largo Tú sabes que Más claro va a salir la vaina Que el machete 18 con 9 minutos Le mandamos un abrazo grande Un abrazo enorme Al Pedrito Flores Que está cumpliendo 54 años Pues toda su familia Toda su familia El Brian El Javi El Deidán La Jimenita La aman con locura Es la parte esencial De esa caleta A Don Pedrito Flores Abrazo grande 18 con 9 Hola amigos Dice saludos Para el jefe de personal No dice de donde Braulio Contreras Que hoy está cumpliendo 68 años Le mandamos un abrazo grande 18 con 9 minutos Recuerda que la feria del reloj Es la feria de Tuguacho Presidente Córdoba Y Benigno Malo Consigues el reloj Que estabas buscando Consigues el anillo de compromiso Ese anillo de matrimonio Lo consigues en la feria del reloj Porque serás atendido Por el mismísimo Draco Manco Y del tiempo el sátiro Eduardo Cedillo Porque la feria del reloj Es la feria del guacho En Coperco Cooperativa de Ahorro y Crédito Premiamos tu confianza Ahora todas tus transacciones Depósitos Créditos Pago de servicios Compras con tu tarjeta Coperco Débito Acumulan puntos Que puedes canjearlos Por miles de premios inmediatos Mientras más transacciones hagas Más premios puedes ganar Bienvenidos al Club de Puntos Coperco Donde el premio lo eliges tú Coperco Contigo siempre Y el Cuencanito Express Ocurrir de confianza Para ti Para tu familia Para todos tus amigos Envía lo que quieras A los Estados Unidos Llegamos a Nueva York Llegamos a Massachusetts A Baltimore A Chicago A Connecticut Recuerda que estamos ubicados En la Gran Colombia 376 Y Vargas Machuca Cuencanito Express 098-601-6974 Pide lo que quieras Desde el internet Brother Porque ese producto Te llega a la puerta De tu casa Más información En www.cuencanitoexpress.com Vamos con esa noticia Terrible Licenciada González De esa pareja De cuencanos Que lamentablemente Lamentablemente Siendo víctimas De una sociedad De un estado fallido De un arco estado De gente así Puercos Como esos del metástasis De la purga Del caso purga Tuvieron que ir A los Estados Unidos Ahora están secuestrados Sus familiares Piden de ayuda urgente Pero ayuda urgente Al gobierno del Ecuador Así es Les contamos Que una pareja De esposos cuencanos Permanecen secuestrados En Jiménez, Chihuahua, México Salieron en febrero Del 2024 En busca del sueño americano Los migrantes ecuatorianos Son Fabián Auquilla Y Yesenia Sicha Dejaron Cuenca, Ecuador A cinco hijos menores de edad Piden ayuda Al gobierno De Daniel Novoa Escuchemos los detalles Con Iván Vélez Saca Coméntenos por favor Para el noticiero La Voz de la Ciudad Su hijo y su nuera Salieron en busca Del sueño americano Lamentablemente Ellos Fueron secuestrados En México Realmente Ellos salieron Los primeros días De febrero Y lamentablemente Son dos meses Que ellos están Fuera de De la ciudad De Cuenca Y Están secuestrados Allá en Jiménez Hay cinco hijos Que deja aquí Están con Los niños Están con Digamos Con la hermana De mi De mi nuera Y la primera Tiene de ese cuenta Un añito Son todavía De tres años De cinco años Seis No 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 pasan De diez años Entonces Fue tan lamentablemente Que uno Créame Así Que no 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 hay como Ni dormir Porque es una tristeza Tan grande De haber De no tener Noticias Digamos De De mis hijos De lo que ellos Salieron Y les secuestran Estos Esta gente Digamos Que Que mata Que secuestra Piden dinero De donde se va a sacar Dinero Si realmente Usted señor Sabe que hoy en día Está muy difícil El Ecuador mismo Está No hay ni trabajo No hay nada Está muy duro La situación económica Y ellos salieron Tal vez por una vida Mejor Por dar a sus hijos Pero lamentablemente Fueron secuestrados Allá Por los carteles No sé Como le llamen Pero realmente Ya son dos meses Y hay una tristeza Tan grande No solamente a mi Como padre Sino también En su madre En En la familia En los tíos Sobrinos Todo No se sabe nada Realmente De De mi hijo Ni de mi nuera Ni de las personas Que van ahí Por lo Lo que Meteré yo Que piden plata Piden plata Pero de donde Se va a sacar Mi señor Yo realmente Pido mucho Y clamo a Dios Porque el es el único Que nos Que nos puede salvar De todo Entonces eso Le puedo Eh Contarle Realmente La La vida dura Que estamos pasando Nosotros como familia De no saber nada De nuestros seres queridos Y Es muy duro Muy duro Mi señor Es una tristeza Tan grande Que cada ser humano Llevamos En nuestro corazón Solamente Seguirle pidiendo A Dios Para que Dios lo liberte ¿Qué han dicho Estas personas Si han comunicado Con ustedes? Creo que Estos secuestradores Les Les dan un momentito El teléfono Que se yo Por segundos Que diga Que necesitan plata Y que Y depositen Eso fue lo que Escuché últimamente Yo hace unos Diez días Más o menos O doce días Algo así ¿Cuándo fue la última vez Que usted logró Hablar con su hijo? La última vez Que hablé con mi hijo No No fue ni por Digamos Por Video Ni Ni llamada Sino fue mensaje Fueron más o menos Hace unos quince Diez seis días Más o menos Que fue la última vez Quince O Unos veinte días Pongamos Ya En estos días ¿Han tenido ustedes Contacto con ellos? ¿Han sabido algo? Nada Absolutamente No se ha sabido Nada De ellos Nada Nada Ni Si están vivos Están muertos Nada Solamente Lo que Le acabo de comentar Que Que Le han hecho llamar Digamos Eso también a mi nuera Y le ha dicho Que necesitan el dinero Porque están secuestrados ¿Cuántos están pidiendo? Están pidiendo Tres mil dólares Por cada uno Sería Estamos hablando De seis mil dólares Y Y no hay ese dinero De donde se va a poder sacar Ni 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 nada Por el estilo Porque ahorita Chuta Está bien difícil La situación El pedido a las autoridades Digamos Que Que haya un apoyo No solamente Para mi familia Sino para todas las familias Porque muchas de las veces Van por el sueño americano Y A veces les matan No No tienen el dinero Les matan Les secuestran Les ¿Qué les hacen? Esto no solamente Soy yo que estoy pasando Momentos difíciles Son mi madre Toda mi familia Y son muchas familias Las que están también Angustiadas Sin saber qué hacer Porque Hay gente Hay gente Mucha gente Que está secuestrada Y estos Y estos señores Les piden dinero Dinero Y hay gente Que no tiene También un llamado Al presidente de Ecuador Al señor Novoa Daniel Novoa Que por favor Que nos ayude En esta situación Que pasamos muchas Miles de familias Por el Por buscar el sueño americano Que a veces nosotros Pensamos que Que estamos No sé dónde Pero realmente La situación Aquí en el Ecuador Está muy difícil Por tantas cosas Que hay Tantas cosas Que están sucediendo No No tenemos Digamos Prácticamente El El Trabajos No hay Hay muchas cosas Entonces Que el presidente Daniel Novoa Que por favor Que nos ayude No solamente A esta familia Sino a todas las familias Que nos colaboran Y eso es lo que Viven nuestros hermanos Ecuatorianos Todos los días Todo el tiempo Brother Mientras tú estás Comiendo en tu caleta Y un ecuatoriano Que está jugándose la vida En la selva del Darien O está jugándose la vida En el desierto De los Estados Unidos Y México Es terrible Y por eso hay que votar bien Para que La gente Nuestra gente querida Se quede en su país Dieciocho con diecisiete minutos Tenemos una denuncia Por parte de De padres de familia Sí De niños de la escuela Fe y Alegría No vamos a dar sus nombres Tampoco los vamos a sacar En cámaras Porque Los asquerosos malandros No tienen nada que perder Pero usted Que es un ciudadano honesto Tiene mucho que perder Bienvenida mamita Tardes, noches Buenas noches Bueno Yo soy representante De la Del comité De padres de familia De la unidad educativa Fe y Alegría Y pues el día de ayer Se suscitó un hecho Lamentable Porque a uno de los estudiantes Saliendo de De la institución Lo cogen Entre tres personas Le vendan los ojos Y le llevan Le roban el celular Y le llevan Y le dejan Por el puente del Garaycoa Que va vía el valle ¿Cuántos años Tiene el niño? Quince años Quince años Quince años Un joven Un adolescente Estaba camino a su casa Entonces Una persona Que está segura Caminando hacia su casa Que no es Ni a una cuadra De la institución Pasa esto Es terrible Hemos como institución Bueno Le interrumpo dos segundos Eso sucedió en la veinticuatro de mayo En la plena avenida No, no En la avenida En la calle Gapal En la calle Gapal Perfecto Perfecto Es justo en la parte de atrás De la escuela Junto a la Al proyecto Nero Más o menos Es por ahí Es una cancha Es un lugar que está Botado Abandonado Incluso hay una cancha ahí Para fútbol De recreación pública Y lamentablemente O sea Se ha convertido En un terreno baldío Sí Se ha convertido En un terreno baldío Los niños Sí salen a jugar Pero como digo Lamentablemente No hay una seguridad No hay vigilancia Igual los vecinos O sea Muchos trabajan Y no pasan en sus casas Entonces Eso es botado Yo lo digo Porque mi sobrino También juega en ese lugar Y a mí me da miedo Mandarle solo A veces le acompaño Cuando se puede Y ahí hay una quebrada Es una calle de tierra Está una cuchara Pero como digo O sea No hay gente tampoco Que esté pendiente Y vigilando De que no pase nada Sí Sí por favor Los papás del niño Quisieran dar unas palabras Quisieran dar unas declaraciones Fue terrible lo que le hicieron al niño Le secuestraron Y minutos después Unas cuadras después Le botaron en el garaycoa De la forma más salvaje Bienvenido Tardes, noches Muy buenas noches Muchas gracias Gracias por Darles la oportunidad De venir Y estar aquí En la nueve seis uno Por Por la ventana de mi hijo Lo que pasó El día de ayer Salió de su colegio A la A la una y cuarto Más o menos Se había quedado Haciendo un poquito Deporte en la escuela Y el rato que va saliendo De la escuela Del colegio Perdón Se bajan De un carro De un carro rojo A veo De un carro rojo Pero no podemos No podemos ver las placas Se bajan dos personas Con un revólver Le apuntan Y le dicen que camine Y le llevan al auto Le ponen Una capucha Le ponen en la cabeza Y le van llevando A mi hijo Terrible Y le dejan botando Y mi hijo viene asustado Corriendo toda la autopista Desesperado Y ahora está Medio Afectado Afectado bastante Sí Está afectado Siempre ha habido casos Que ha pasado ahí No es solamente Mi hijo Ya son algunas Algunos niños Que hay ahí Se ha oído Incluso yo también A veces he salido A la defensa De algunos niños Que yo he visto A veces por robos Y yo me he metido Ahí a veces Pero a veces De la seguridad No hay No hay Hemos pedido cámaras Del ECO 9-11 No hay No nos dan No hay billete No hay billete Ese es el problema Claro Ese es el problema Llevemos a la organización social Llevemos a la organización social Por parte de los padres de familia Aquí hay una cuestión Y que es positiva A pesar de todo el panorama Tenemos Pero un número Inimaginable De padres de familia De Manuel Agaraicó Que es un colegio Que está Lleno de gente Tenemos también Padres de familia De la escuela Fe y Alegría Y contamos también Con el barrio Entonces yo creería Que por ahí Se podrían direccionar Los esfuerzos De Daniel Córdoba Más o menos Que toda Toda esa Esa parte de la ciudad Hay muchísima gente Que tiene necesidades En común Y la necesidad Es protegerse Hacemos un llamado Nosotros lo vamos A redireccionar Hacemos el llamado A la policía nacional Evidentemente Ustedes son los llamados A garantizar seguridad A los ciudadanos Hacemos un llamado También a la Guardia Ciudadana Y por qué no Hacemos un llamado También a EMOV Los controles de tránsito En ese lugar Pero claro que tienen Efectos positivos Nada Para terminar Presidenta Por favor Ya Bueno nosotros Hace un mes Y medio Más o menos Hubo una reunión Con muchas entidades De seguridad Precisamente Para que iban A empezar Un programa De brigadas De seguridad Con los padres De familia Y que iban A capacitar Expusimos nuestras Igual Nuestras necesidades Como institución Y todo Iban hace tres semanas A llegar a la institución Pero nunca Quedaron en un lindo Pero a la hora O sea ese día Dijeron que sí Que nos van a ayudar Igual Muchas instituciones No somos la única Que tiene Estas necesidades No Varias instituciones Estuvieron ahí Pidiendo Y exigiéndoles Que nos den Este tipo de seguridades Porque en realidad O sea Estamos a la A la A la buena de Dios Ahí Que no pase nada Como padres de familia Están las brigadas De seguridad Sí Pero en cambio ¿Qué nos da la seguridad De que un ladrón Venga Y el padre de familia Se mete Y le Y le Le haga algo Algún daño Entonces Nosotros lo que pedimos Es eso O sea Que la policía Que los guardias Que las entidades De seguridad Pública Se hagan presentes Lleguen Que cumplan Lo que dijeron Porque es muy bonito El plan que nos dieron Es muy bonito El proyecto que tienen Pero ¿Y dónde está Cuando ya Nos han dicho Nos han ofrecido Y nos dijeron Que ya iban a estar ahí 18.23 minutos Nosotros se los vamos a recordar Vamos a enviar este caso A todas las entidades Que corresponda En la seguridad De los ciudadanos Muchísimas gracias Por venir Muchas gracias Y manténganos informados En los que podamos ayudar Pues cuente siempre Con nosotros 18.23 También en nuestras redes sociales Tu cooperativa amiga Si necesitas ayuda Hasta que se pudre Por la lluvia Tan tan complicado Porque por último Le peguen Le peguen la llanta De atrás Bueno en fin No le da de lleno En buena hora Pero al señor motociclista Hay que decir Se molestan Cuando nosotros Les decimos acá Que manejen con cuidado Que respeten Las normas de tránsito Ahí está Ahí está Todo lo que le pasó Y consecuencias de sus actos Y aquí hay algo muy importante Una reflexión muy importante Si el hombre Lamentablemente Pierde la vida O el hombre Está en cuidados intensivos Mientras el hombre No se despierte Y mientras no hay Una valoración Proba óptima Probablemente El chofer del bus Puede irse hasta detenido El hombre Estaba haciendo su trabajo De una manera normal Como un silvestre Como cualquier aguantador Como cualquier upaya El motoman decide Que el semáforo en rojo Le vale un completo comino Le vale un completo comino Su vida Y se da este percance 1826 El pueblo habla Así es Por favor dice Soy morador del barrio Del Cristo del Consuelo Justamente tengo una tienda En la esquina De la Gerardo Escandón Y la Isauro Rodríguez Que es la calle Que viene de los jardines De San Joaquín Más o menos Hace un mes Pusieron unos dos semáforos Que realmente Necesitamos para el barrio El problema es Que los semáforos No están sincronizados Con el mismo tiempo Ya que de la Isauro Rodríguez Más o menos Pasan 12 a 15 vehículos Pero en la Gerardo Escandón Pasan 6 vehículos Y el tráfico en la mañana Y al mediodía Es pesado Los carros Rebasan Pues Aquí Y de la Gerardo Escandón Para poder pasar Porque tienen poco tiempo Para pasar El verde Justamente En la esquina De el restaurante Cristo del Consuelo Por favor Ayúdenme con este mensaje Reenvíen a la EMOF 18 con 26 minutos Nosotros lo hacemos De manera inmediata Licenciada González Tenemos más noticias Noticias Así es Juan Andrés Y les contamos Que Juan Cristóbal Lloret El prefecto de la SUAI Nuevamente hace un llamado Al Estado ecuatoriano Para que se destinen Los recursos para la SUAI Y la venta La situación del centralismo Al no permitir La designación de competencias Para el mantenimiento Vial En la red estatal Escuchemos aquí Los detalles El prefecto Juan Cristóbal Lloret Considera que el centralismo Perjudica a la población De la SUAI Al no designar Las competencias Al gobierno provincial Para el mantenimiento Vial En la red estatal Hablo de una visión De un modelo centralista Que yo creo Que está agotado En el país Las evidencias Son claras Fíjense Estas dos últimas semanas La prefectura de la SUAI Se ha dedicado A atender Sus competencias Viales Y es fácil Darse cuenta Ustedes vayan En la vía Cuenca-Moyetudo-Naranjal Y ya van a ver Llena nuevamente De materiales Sobre la vía Porque no hemos podido Atender Para poder atender Las competencias Que tiene el gobierno Provincial de la SUAI Entonces pensar Que desde la visión Centralista Se puede atender Las necesidades De la SUAI Yo creo que esa es Una visión errada Totalmente equivocada Y quizás Y no es No es culpa Digamos De este gobierno Es la visión De estado Que tenemos Lamentable y dolorosamente En el país Y yo creo que ese modelo Está agotado No creo que sea La salida Más adecuada Al seguir insistiendo En una visión centralista Para poder hacer La limpieza De la Panamericana Noste Por ejemplo Ahora se espera Que con el incremento Que con el incremento Del IVA Lleguen los recursos A la provincia Los mismos Que permitirá Seguir atendiendo Las necesidades De la SUAI Yo espero Yo espero Yo espero que con los ingresos Que generar un desarrollo Cerca de 800 De nada Y sin embargo Navega a la velocidad Para entrar a la U Desorganizando El día de mañana 1832 Mi brother querido Ya se puede ir arriba Sin necesidad De cédula falsa Sin necesidad De nada Vaya y celebre bien 1833 Nos vamos Nos retiramos Licenciada Que arriba Viene la familia Del mar Espero que no sea Que solo estás pensando En esas cosas No solo pienso En esas cosas Licenciada González También pienso En conmigo 1833 Nos vamos Nos retiramos Muchísimas gracias Mis cracks Y nos dejamos Con este Rolón Fabio Leonardo Llovía En el ventanal Caí En gotas usadas Hoy corté Una flor Y llovía Y llovía Esperando a mi amor Y llovía Y llovía Presuros A la gente Pasaba Corría Y de cierta